Tal día como hoy, hace 65 años, en Canarias soplaban vientos cálidos procedentes del sureste. Y desde África llegaron en masa las langostas. Cuentan las crónicas que vino tal cantidad de bichos que el sol llegó a estar tapado por completo por una gigantesca nube roja. Tenerife fue la isla más afectada. Las langostas africanas devoraron todo a su paso. En Arico se perdió el 90% de los cultivos. También lo recuerdan en Arona, Fasnia, Wimar, Candelaria, Arafo y la Isla Baja. Seis días después, el gobierno tuvo que enviar desde la península dos avionetas para fumigar. Realizaron 15 vuelos sobre estas zonas perjudicadas. 1958 será recordado para siempre como el año del gran enjambre de langostas africanas que arrasó las plantaciones.